Música Cuando vine de San Salvador a los Estados Unidos, yo aprendí que sin tener educación o ir a secundaria o ir a la universidad aquí en los Estados Unidos, si no tenías esa licitación presentada para mí, no iba a tener las oportunidades que he tenido aquí en estos 25 años que he trabajado aquí para la compañía de Allstate. Y eso lo aprendí, no lo aprendí inmediatamente cuando tenía nueve años. Lo aprendí cuando estaba en mi tercer año de high school, de secundaria, y aprendí que si yo no iba a ir a la universidad, las oportunidades se iban a desaparecer. Y cuando entré a la universidad, abrieron las puertas para cosas increíbles para mí. Ese día también estaba bien caliente, estaba creo que estaba como 105 grados así en Witter, California, y no había árboles, no había nada, y estábamos vestidos en negro y estaba sudando, pero ese día vi a mi mamá, estaba la más contenta que la he visto y que recuerdo en mi vida. Yo la vi contenta cuando nació mi hermana, la vi contenta cuando mi hermano empezó a caminar y cosas así, pero este, ese día, yo creo que ella estaba pensando en ese día por bastante tiempo. Y lo estaba pensando porque era importante que yo me graduara y que mi hermano vea que yo fui al colegio y que me estaba graduando, y también mi hermana. Y cuando uno se pone a pensar en cosas que le han dado un impacto en su vida, esa sonrisa de mi mamá, fue bonito, ¿no? Como que estaba un día bien oscuro y rayos de sol, así me pegó.